Música Corre a senil, Inhomarial Corre a senil, Inhomarial Te vai, 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 te vai Música Ay, yo no soy como San Martín Ay, yo no soy como San Martín Que dio media capa a un trobe Que yo le doy a Camila y mi tañera Y si ruir le sobra que me sobré Música Tenei los grillos de plata 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 E mi tañera en kleinen Kuid en el trobe de plata Tenei los grillos de plata Gracias.